TEC-SEG, 13 años dedicados a la importación, fabricación y comercialización de equipos de seguridad industrial. Somos representantes de importantes empresas reconocidas en la fabricación de implementos de protección personal y distribuidor autorizado en el Perú de 3M. En TEC-SEG comercializamos equipos de primer nivel que cumplen normas y estándares internacionales. Además, contamos con un centro de capacitación y entrenamiento en el uso de equipos autorizado por Capital Safery. Amplio almacén con la más completa variedad de productos y sucursales en Arequipa, Cajamarca y Talara. TEC-SEG, soluciones en seguridad.